Gracias por ver el video. Tenemos fenómenos allí. Tienes un timbre de voz, Barito, ¿no? Sí, pero voy a bajar un poco el tono de la voz. Final de la Copa Confederaciones. Final de la Copa Confederaciones. Alemania es campeón, nada nuevo en el fútbol. Chile lo bailó, Alemania le ganó. De acuerdo, de acuerdo. Primer tiempo. Sí, el primer tiempo. El fútbol no tiene por qué ser justo, o más bien la percepción de una cuestión de justicia del fútbol es muy diferente para cada persona. Estamos de acuerdo en eso, pero yo en lo personal, y a mí me pagan por decir lo que pienso, me voy con un poco de amargura esta noche porque creo que Chile hizo más. Toda la noche ha sido amargo. Bueno, ¿qué quieres que haga, José Ramón? Algún día me iré con sabor dulce. Me parece a mí que Chile hizo más para ganar la Copa Confederaciones que los propios alemanes. Sí, nada más que cometer un error gravísimo. Y en ese error, un equipo como Chile, experimentado de 30 años promedio, no puede cometer un error y entregar la pelota. Hizo dos, el otro no terminó el gol, pero... Y cae el gol. Alemania aprovechó perfectamente la jugada y cayó el gol, le abrió los espacios, y ahí cambió, giró el partido. Alemania empezó a dominar, tuvo más espacio en el segundo tiempo, no metió el segundo de milagro, después Ter Stegen sacó una pelota maravillosa. Dominó de contra, ¿no? No dominó en cuanto a la tenencia, pero domina de contra. ¿Tenía controlado el partido sin tenerlo de valor? Chile hizo un gran primer tiempo, un muy buen partido, una muy buena confederación, le faltó gol. Le falta gol a Chile. Le falta gol, quizás si Puch entra un poco antes es mucho más peligroso que... A ver, José Ramón, hay que decirlo abiertamente, Chile fue el mejor equipo de las confederaciones, jugó al fútbol mejor que nadie. No, y Alemania también. Jugó al fútbol mejor que los alemanes. Por algo están a final. A mí, a mí, a mí, a mí... Te volviste sudamericano de repente. No, no me volví sudamericano. No, 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 Chile intentó hacer algo por el fútbol espectacular, por el fútbol ofensivo. O sea, Alemania no hizo nada entonces. No, bueno, Alemania es campeón. Alemania hizo lo que normalmente hace, no es muy vistoso, pero muy efectivo. Ahora, acuérdate que le ganan a la selección joven de Alemania, la selección B de Alemania, por favor. A donde te conviene la sacas que es la B y a donde te conviene la A, ¿no? La selección... Si México le hubiese ganado era la selección B de Alemania. Tony Kroos estaba en la cancha, Müller estaba también... ¿Quedira? Estaba Neuer, ¿todos esos estaban en la cancha? ¿Se hace una cosa? No te escucho, porque cuando quieres te vas por el lado de Chile. Habría que hacer un repaso porque Alemania... Los dos hicieron fútbol, los dos. Está en la cresta de la ola y si quieren en un ratito les cuento más o menos. ¿Qué es lo que ha hecho Alemania del 2000 para acá para estar cosechando... Ganar, 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 ganar. Sí, pero detrás de eso hay un trabajo que es la envidia y que hemos hablado tanto de México y que hablamos que hay que agachar a este técnico y traer al otro y que... Pero a ver, Jorge, no funciona así. El proyecto, ha mantenido el proyecto. El proyecto no son camada, lo de ellos es un proyecto. Pero yo insisto, Jorge, la noticia de esta Copa Confederaciones es el fútbol chileno. Sí, jugó muy bien. Perdóneme, es el fútbol chileno. ¿Por qué fútbol chileno? Más allá de que no consiguió... El fútbol chileno ya lo conocíamos. Venía de ganar dos Copas América. Jugó... Argentina. Jugó... Un equipo que tiene a Messi, no puede darse el lujo de perder y perdió dos Copas América. Jugó muy bien Chile en la Copa Confederaciones. Jugó muy bien y hoy jugó bien. ¿Vale? Que se equivocó, se equivocó y Alemania no perdona. Alemania no perdona, Roberto. Sí, yo ese sentimiento de injusticia que menciona David, quizá lo sentía al minuto 25. Los chilenos habían sido ampliamente superiores hasta que cometen ese garrafal error que aprovechan los alemanes. Pero el resto del juego, ¿no? El resto del juego, yo creo que los alemanes supieron contraatacar, supieron adaptarse a las circunstancias. Yo creo que se coronó el mejor equipo del torneo. Alemania, creo. Porque fue más pragmático, porque no fue superado por ningún adversario. Estos mismos chilenos dominaron Alemania en aquel primer tiempo del mejor partido quizá de la primera fase. Y en el segundo tiempo los alemanes fueron mejores. Hoy más o menos se repite la historia. Los chilenos mucho mejores en 25, 30 minutos. Pero los otros 60, ¿no? Y en esos 25, 30 que fueron mejores es cuando reciben el gol. Paradójicamente. Después les perdonan una roja. Increíble otra vez. Ah, una vergüenza. Vergonzoso que Jara, después de revisar una jugada de roja descarada, se ha amonestado con la pérdida de tiempo. Terminan los chilenos presionando. Y sí, creo que la selección chilena fue una digna finalista, que fue muy meritoria su actuación, que confirmaron lo que tienen tanto tiempo haciendo. Pero por otro lado, los alemanes con su segundo equipo confirman lo que han hecho en la historia del fútbol. En Alemania es un gran equipo este y yo sí lo veo como justo campeón, aunque entiendo que en algún momento la balanza pudo inclinarse hacia el otro lado. Y cuidado, que podemos ver al próximo campeón del mundo llamado Alemania aquí, ¿eh? No me digas, usted me está descubriendo el agua... No, no, oye, pero no me digas que Chile, no digas que Chile va a ganar el campeonato mundial del fútbol. Dime algo más atrevido, José Ramón Fernández. Que México puede ganar el campeonato del mundo, ya te dije, no me digas. México puede ganar. ¿Cuántos de estos alemanes, esa sí sería la pregunta, que hoy se coronaron? serán titulares dentro de un año quizá dos o tres nada más les hace falta un nueve en la primera en todo caso Wagner de repente ¿por qué? porque en la primera se fue Klos Gómez ya está muy viejo no tiene un nueve, usan a Müller de nueve de repente se la juega con Wagner el técnico Jovi como le dicen Werner Ter Stegen tendrá como desplazar a Neuer ¿qué partidazo es el de Ter Stegen? sí, pero Neuer es Neuer ¿seguirá Neuer? son parecidos Ter Stegen y Neuer el equipo campeón del mundo del 2014 ellos ya jubilaron entre comillas a un jugador como Schwansteiger medio campo fundamental se retiró Klos que tiene a Chicago Fire en primera posición en la MLS y el lateral del Bayern MLS también Lamm Philipp Lamm bueno y el mismo Goetze no tiene el nivel ya no es un titular indiscutible como lo era en el mundial con ese golazo no, tiene una pelea rara Goetze sí lo están tratando pero bueno son cosas que pasan Alemania es el campeón y Chile es el campeón Chile puso el fútbol y Alemania puso el gol Alemania puso el gol 180 minutos que enfrentaron chilenos y alemanes directamente dos buenos partidos de fútbol ¿quién fue mejor en 180 minutos? para mí fue mejor Chile jugando al fútbol Chile pero ¿sabe una cosa? una de las equivocaciones que pudo haber tenido Chile es no dosificar mejor la energía porque le pasó en los dos partidos presión alta impresionante le comían los talones a los chilenos tres contra uno les robaban los tenían exacto no los dejaban salir un baile fue baile por el momento después el equipo empieza a perder estamina empieza a perder pierna y es difícil aguantar a lo mejor digo es fácil ahora con el diario del lunes hablar ¿no? pero digo a lo mejor sería más efectivo dosificar un poco ese esfuerzo a salvo por oleadas y no de manera constante usted le agrega a esta decisión chilena a Luis Suárez y hoy arrasa con los alemanes claro le falta un nueve le falta un nueve y es difícil entenderlo es por Roberto los inventos de fighters los enicienta ahí quedan si usted le pone a Suárez le pone a Messi le pone a Cavalli arrasa pero si Vargas creo que no tiene buen torneo y que lo aguantan demasiado tiempo en la cancha en varios partidos hoy entra Push y en 10 minutos hace más que Vargas en 90 ahora la primera fase la primera fase ofrecen un buen partido yo creo que muy parejo porque el primer tiempo ampliamente venido por Chile y el segundo por Alemania esa primera fase queda de líder del grupo Alemania con todo merecimiento o no porque le ganó tranquilamente a los otros bueno queda arriba en semifinales cuál fue el inobjetable ganador porque claro a Chile le toca Portugal y es un partido que termina estando para cualquiera termina estando para cualquiera y Alemania pasa tranquilamente sobre México o lo hizo más fácil no yo creo que argumentos de sobra si tienen los alemanes para hablar de merecimiento de esta coronación para variar pero esto es muy bueno y le damos un loo a Alemania pero sería bueno que hagamos un repaso que hace Alemania para ganar todo lo que está ganando no es que eligieron al técnico correcto al comienzo de las eliminatorias no es que hoy tienen una buena camada no 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 hay un trasfondo pero por qué es tan amplio el dominio alemán ok porque hay un trasfondo donde Joaquín Lowe tiene control absoluto mire nosotros queremos que Osorio no tenga control de la selección mexicana Joaquín Lowe tiene un control absoluto de todas las selecciones y de todas las academias de los clubes esa es la clave empieza ahí la cosa pero después de la de la Eurocopa del 2000 donde era un desastre Alemania Portugal lo elimina en la ronda de grupo con suplentes y 3 a 0 allí la federación alemana dijo esto que hay que cambiarlo cuando eso estaba Jürgen Klinsmann pero yo creo que la auxiliar de Klinsmann pero esa es la historia de Alemania en el fútbol y nos quedamos y nos quedamos con lo que vemos cuando mucho del trabajo ya fructificó claro para ver por qué Alemania es esto no te fijes en los que hoy se coronaron fíjate en los chavos de 13, 14 años ahorita como juegan en Alemania y a los 17 donde todavía México les puede competir en esa etapa y después observa qué pasa con el jugador alemán de 17 años si tiene dónde jugar o no como no lo tiene a veces el mexicano por restablecer esa comparación directa raza, alimentación fútbol amateur no esto es esto es lo que en donde culmina el trabajo de muchos años si quieres resolverlo nomás diciendo tráete a Joaquín Lowe y mándales a Osorio tampoco sería tanto el cambio el viernes en un gran partido Alemania derrotó 1-0 a España en la sub-21 jugando muy bien al fútbol ambos equipos todo controlado por Joaquín Lowe todo controlado él lo controla hasta las academias de los equipos existía antes de Joaquín Lowe sí, yo sé pero hubo mutó el fútbol hoy el fútbol alemán mantiene aquellas condiciones de potencia físicas pero le agregó mucho fútbol ha encontrado muchos jugadores de buen pie sistema sistema estrategia tiene todo ya no depende solo de aquella máquina que era Alemania siguen siendo una máquina y le agregaron muchas cosas más y ellos copiaron y miraron a Brasil y Argentina también a España ahora ustedes hablan de la supremacía hablan del dominio alemán yo lo entiendo muy bien campeón del mundo campeón de las confederaciones campeón en el europeo sub-21 pero hoy la diferencia entre alemanes y chilenos fue muy 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 la segunda selección alemana sí, sí, sí correcto este mismo equipo chileno muy parejo puede competir también a la selección alemana te doy un dato no te vais a enojar ni a pegar de gritos como acostumbras el promedio de edad de Chile era de 30 años el promedio de edad de Alemania era de 23 años está bien José Ramón bueno ahí te das cuenta un equipo experimentado como Chile que sabe jugar presionar que no tiene gol contra un equipo joven que aprovecha sus virtudes no, pero además es obvio que es la mejor selección chilena posible sí y que no es la mejor selección alemana posible cuya camada cuya camada pero se empieza a bajar la selección chilena fue mejor que la alemana en muchos pasajes del partido dentro de 3, 4 años vamos a ver Alemania la renovación muy arriba y Chile va a estar en un proceso porque no tiene renovación que lo disfruten los chilenos porque no existe ese trabajo de decir se van estos y no pasa nada porque ahí viene hoy sí para que veas el ranking de FIFA cambia Alemania pasa al primer lugar está bien José Ramón por arriba de Brasil siguen festejando o no festejando siguen elogiando elogiando lo que hizo la selección alemana maravilloso tanta que no alicia molestarlo de José como me molesta a mí públicamente para él existe Europa la nota por fin tengo alguien para ponerme espalda con espalda la nota de esta Copa Confederación es que Chile que Chile esté en un momento de bondad futbolística absoluta este equipo chileno lo confirmó nada más no sorprendió a nadie sí confirmó su gran nivel me dio mucha tristeza a Roberto porque me parecía que era el momento de que Chile ganara algo era la noche importante para él no no pero a ver a ver no 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 bueno no Copas Américas pero a nivel pero a ver hubo tres finales y ganar ganar no ganó ninguna ganar en fútbol en la cancha no ganó a ver hoy ganó en la cancha hoy ganó en fútbol no en fútbol lo mató por favor exactamente bueno pero pero ese es el paso así como en el fútbol el último escalón es el más difícil de subir por más que se reduzcan las distancias y por eso ahí están las potencias en la cancha la última zona es la más difícil de jugar jugaste muy bien hoy hay veinte minutos en que apabullan a los alemanes veinte minutos mucho mérito era baile y el marcador en donde está en donde apareció la contundencia la claridad precisión desde la penúltima jugada que si tienen los alemanes ese es el último paso que siempre cuesta más dar en el fútbol y eso que estamos hablando de que tienen a jugadores como Alexis Sánchez se apagó Alexis que tampoco contaron hoy en la medida los últimos partidos Alexis se apagó y Vidal ya no tuvo el aire físicamente ya no tuvo exactamente no se puso la fuerza le quiero decir que se miren en Alemania ¿cuál es mi cámara? es esta que se miren en Alemania que busquen qué es lo que hacen los alemanes de qué manera logran sostener un rendimiento dejen de gastar tanta plata dejen de hablar de técnicos de primerísimo nivel dejen de engañarse y de engañar dejen de trabajar como trabajan pregúntenle dejen sus puestos de repente pregúntenle a los alemanes qué es lo que hacen qué es lo que y le estoy dando a los directivos de la asociación y a otros que nos puedan estar viendo o sea es más fácil usted está pidiéndole a México que vaya al escalón más alto vamos por pasos que vean a Chile primero a Chile primero que México bueno pero lo de Chile es una buena camada no pero además se parece más al fútbol chileno que vean eso que platiquen con Bielsa ya fue osorio a platicar con Bielsa que platiquen con los técnicos pero después de cada fracaso a platicar con Bielsa platiquen con Bielsa pero ya sabes que dijo Vidal que Bielsa no tuvo nada que ver en el proceso de Chile ah bueno pero Vidal no un loco un loco bueno vamos a pausa volvemos